Había que tomar una decisión rápida ahí, ¿eh? Pues esta es una buena subida, ¿eh? Pedrolones, ¿muchos? ¡Vamos, chavalería! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy por el camino no correcto. Piedra suelta, pendiente. Catástrofe inminente. ¡Uff! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Qué cojo! ¡Me cago en...! Se me ha caído encima del pie. ¡Uff! Menos mal, ha salido. ¡No, hombre, no! Me ha hecho un poco de daño ahí, en el pie. Creo que no era nada. Igual sí. ¡Vamos! 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 Un poco más. Al otro lado. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Adiós! Ya estás casi. Es que había que venir por fuera, pero como me he tenido que meter por dentro, pues por dentro tenía este aquí. Vosotros no veis nada, pero aquí hay un escalón y arena, entonces he intentado hacer el exterior, pero claro, me he ido hasta allí. No es tan fácil trazar en estas condiciones. Y ahí ha habido arena, y ahí ha patinado, y ¡fuasca! Ha estado peligroso, se me ha caído encima del... Se me ha caído la moto encima, o sea, casi me engancha el pie. Vale, entonces esto no está tan fácil, porque está muy pendiente y resbala. ¡Vamos! ¡Vamos! La saliste. Arriba. Vamos. Concentración y silencio. es que está muy jodido, tiene arena, no es solo piedra no, 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 no ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos ya! De todas formas es tan importante no hablar cuando estás ante cosas difíciles porque claro, yo me dedico a compartir el viaje y es súper una de mis fuerzas ahora es que estaba todo el rato, iba a hablar todo el rato y he dicho, no, cállate ahí, concéntrate porque parecerá una idiotez pero es que está muy pendiente y llevar la moto por su sitio ahí pues no es fácil son muchos kilos, vamos para arriba va saltando la moto entonces ir hablando te distrae pero bueno, ¿qué vamos a hacer? haberte dedicado a otra cosa, ¿no? ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué espectacular! Me dirijo a la misión de San Javier para después incorporarme al asfalto y bajar de nuevo a la carretera costera y ruta principal desde allí, mi idea es seguir sur hasta otro de esos lugares remotos que tengo pendientes Agua Verde aunque eso queda todavía muy lejos de momento toca centrarse en el camino vamos justos de tiempo el momento que llegamos a San Javier a la misión estamos salvados porque de ahí ya el camino es asfalto hasta Loreto y nada más me duele un poco el pie se me ha enfriado y me duele un poco la verdad ¿cómo? ¿por qué? ¿hay asfalto? ¿dónde estamos? yo pensaba que este camino llegaba directamente hasta la misión de San Javier pero no llega quedan 7 kilómetros en aquella dirección a San Javier y por aquí se va a Loreto entonces son las 6 y 20 la misión yo creo que estará cerrada y por tanto la única misión que yo tenía que hacer en la misión era ver a Jorge que es el chico que la custodia que le conozco de 2017 que tuvimos ahí un momento muy divertido que un placer de verdad que un pulso parece que estás fuerte tú ¿no? conclusión que me voy a Loreto a editar y me vengo a ver y cuando termine de editar y publique el vídeo del domingo me vuelvo aquí veo a Jorge y seguimos camino ¿os parece bien? pues espero que sí porque la decisión está tomada han pasado 4 días entre Chasquido y Chasquido y hace 4 días o 5 ya no sé aparecía aquí mirando para allá viniendo de allá que es el camino de Comundú y nada me fui a Loreto he estado 4 días editando para que hubiera capítulo del domingo trabajando en general me he recuperado el pie que por cierto fue un buen madraza al final estuve un poco jodidillo pero ya estoy bien prácticamente bien y ahora bueno no os enseño Loreto porque ya lo enseñé en 2017 ya lo grabé y de igual forma no he grabado el camino a San Javier que es de donde vengo la misión de San Javier bueno pues estamos en San Javier sí que quería ir a San Javier a ver a nuestro porque yo creo que es parte ya de todos un poco nuestro querido Jorge ¿cómo está usted? muy bien muy bien ¿se acuerda de mí? sí adelante ¿puedo pasar? sí adelante gracias Jorge qué alegría verte ¿no? ¿cómo estás? muy bien pues la verdad es que bien ¿cómo has estado todo este tiempo? pues bien gracias a Dios aquí estamos al pendiente todo lo que ahí está como vemos aquí ahorita con la enfermedad fue todo bien bendito Dios por haberte encontrado a través de aquí me da mucho gusto igualmente Jorge me hace mucha ilusión verle la verdad de hecho no me lo esperaba ahorita de sorpresa cuando yo pregunté por usted ahí fuera y me dijeron en el museo ahí va ¿usted no se acuerda que estuvimos aquí echando pulsos? sí que me ganó usted joder Jorge que bien coméis aquí con la vuelta como a los dos meses vinieron unos unos compañeros para acá ustedes que salen en un video con Charly me dio mucho gusto pues ahí tú eres muy famoso ya ves andar a conocer pues en esta área de acá también claro que sí entonces ha venido mucha gente a saludarle sí sí como no la verdad es que venía preparado a echarle un pulso y ganarle esta vez pero como estamos con la pandemia no podemos no podemos aquí ya Charly pues nos ha tratado un poquito pues ha disminuido un poquito lo que es el turismo pero ahorita como te comentaba gracias a Dios ya ha estado subiendo un poquito más de turismo ya la gente que tiene sus puestecitos pues ya tiran un poquito más de ingresos ¿y sigue usted solo? sí sí tú y yo andamos ¿no tenemos novia todavía? no todavía no andamos andamos en proceso ¿y qué vamos a hacer? no pues vamos a tener quiero buscar una para España o por allá al igual ¿y se encuentra usted muy solo o no? pues ahorita pues tengo mis padres que todavía están ¿pero viven acá con usted? sí aquí están ah viven usted con sus papás sí sí ya tengo una hija de 18 años también ¿ah que tiene usted una hija? sí no entonces tampoco ha estado usted perdiendo tiempo de 18 años tiene 18 años al igual este menina quiere estudiar lo que es la carrera criminología pues también pues nada lo he dicho la siguiente visita te pienso ganar y nada más retomamos el camino donde estábamos seguimos hacia el sur yo creo que vamos a dormir en Agua Verde que es una playa que siempre he querido conocer que está un poco más para allá y ahí acampamos probable bueno no sé vamos a ver qué pasa pero la idea es acampar por cierto vamos a hacer creo que uno de los tramos mejores tramos asfálticos de toda Baja California la carretera que une la misión de San Javier con Loreto es quizá uno de los mejores trazados asfálticos de la Baja California al menos que yo conozca vámonos especialmente si se hace de bajada atravesando estas montañas de color rojizo es muy bonito esto muy espectacular y con el mar de Cortés de fondo bueno pues vamos a divertirnos ¿no? llevo demasiados días delante del ordenador ya os lo digo tengo unas ganas de moto que alegría de verdad que alegría que alegría que alegría que alegría que alegría ¿no? que alegría que alegría ¿no? ¡yuhi! ¡vamos! ¡hala! retomamos sur retomamos sur y retomamos costa del mar de Cortés que está ahí bueno este es otro de los tramos espectaculares de la costa esta del mar de Cortés de este tramo mira, mira, mira mira, mira mira, mira ¡qué bonito! seguimos recorriendo y explorando la costa del mar de Cortés que como ya he dicho varias veces es la principal razón de haber vuelto a Baja California este año y de lo que no me arrepiento más bien lo contrario mira qué playa esa casa ahí esa qué sitio este ahí, ¿no? es como un oasis con el mar es espectacular, ¿eh? mira las montañacas es increíble Baja California no os fastidéis que no bueno, nos hemos salido ya de la costa durante unos pocos kilómetros y luego vendrá el desvío hacia agua verde uno de los lugares habitados más recónditos de esta costa y digamos que el penúltimo punto que me queda por explorar del mar de Cortés es una playa conocida como Agua Verde a la que se accede por un camino de tierra y donde sé que hay un pequeño restaurante donde cocinan un pescado especialmente rico razón más que suficiente para abandonar una vez más la ruta principal y ver qué nos encontramos Puerto Agua Verde Playa San Cosme pues tenía muchas ganas de conocer este esta parte también de los pocos recovecos que me quedan bueno, me quedan muchos por conocer pero de los que yo tenía así como en la mente en mi cabeza este es uno de ellos ¡Hala! se acabó el pavimento bueno, yo ahí está otra vez el mar ya llegamos a la costa ¡Wow! es que es espectacular no me jodas es que no hay una mala ¡Uy! no hay una mala tú fíjate qué movida ¿no? a todo esto me duele el pie al levantarme de la moto y apoyarlo me duele un poco conducir así un poco agresivo no me hace muy bien la verdad fíjate qué baja ¡Uf! cuidado cuidado que me mata qué bajada fíjate que mar es que parece un lago es probable que lleguemos de día ¿eh? increíble mira desde este sitio desde el otro lado es incluso más bonito mira mira qué playa dan ganas de de acampar en cualquier rincón mira otra otra movida otra valla oye pues esto a lo tonto a lo tonto va recortando imagínate que al final hay un hueco y cruzamos la montaña vamos ya os digo yo que no pero dicen que la fe mueve montañas pues estaría muy bien mover esas pero nada un poquito así para cruzarlas porque es que detrás de esas montañas sí que hay tracks he visto que hay caminos para entender lo que intento decir este camino en principio es un fondo de saco es decir termina en agua verde porque después hay unas montañas aparentemente intransitables pero es que no se ve un hueco por donde entrar sin embargo al otro lado de ellas sí que aparecen pueblos en el mapa lo que me hace tener esperanza de poder encontrar una brecha que las atraviese y que sea transitable con mi moto no sé bueno igual si no igual por ahí detrás hay alguna brecha un poco iluso la verdad no sé bueno de momento vamos a llegar a agua verde que no hemos llegado todavía y luego ya pensaremos está lejitos esto de agua verde sobre todo es que está muy lento el camino agua verde faro bris restaurante bris amar tiene pinta de que aquí esto vamos no hay nadie no hay nadie o qué si pero no es usted aquí el pueblo el rancho yo puedo acampar aquí sin problema si puede acampar muy amable señor gracias no hay nadie o qué no hay nadie o qué Voy a cenar en soledad. Nos vemos mañana. ¡Buenos días! You've got to keep holding on through the night, cause I promise you this, if you give up the fight, if only just for a bit. Se está muy en paz en este sitio, eh. Me da gusto. Pero voy a ver si soy capaz, por primera vez en mi vida, creo, de recoger pronto e irme pronto. Así que no nos entretengamos mucho. Recojamos ya. Impresionante documento. He recogido, son las ocho y media de la mañana. Siguiente paso, no quedarse atascado en la arena. Vamos, bien, bien, bien. Está bastante durita. Os dije, ¿verdad?, que quería recoger rápido para irme pronto. Pues parece que el guionista no piensa igual. Enrique León. ¿Es usted de acá? Estoy aquí nativo de la comunidad de Agua Verde. ¿Y aquí más o menos cuánta gente vive? Aproximadamente unas 300 personas. Sí. ¿Pero usted nació aquí? Sí, yo nací aquí. Aquí nacieron mis padres, mis abuelos y todo. ¿Son ustedes todos de acá, eh? Sí, somos nativos de aquí. ¿Y a qué se dedican? Pues pescadores. No es que nada a la pesca. ¿Su marido es pescador? Es pescador, sí. Él es pescador. Él ya cumplió 60 años. Él desde ocho años está pescando. Y eso me preocupaba mucho a mí. Siempre decíamos que cuando ya llegábamos a grandes, mi esposo, cómo íbamos a tener otro, lo económico de nosotros para poder sostener la familia y todo. Yo a pensarlo y me armé de valor y puse. Y ahora pues estoy feliz y contenta porque ya, pues ya he logrado mi sueño, estar aquí ofreciendo pues un servicio al turismo. ¿Y este restaurantito es de tu suegra? Sí, es de mi suegra, la familia. Se come bien aquí, dicen, ¿no? Muy rico. Y su restaurante tiene muy buena fama, ¿sabe usted? Aquí dicen que se come muy bien. Sí, siempre me han dicho los que vienen, se van muy contentos. ¿Te gusta a usted ponerle mucho ajo ahí? Sí, mucho ajo y el ajo que sea natural. A mí el ajo me encanta. Lo único que espero no conocer a una muchacha hoy. No, pues si la conoces aquí en Agua Verde sería genial que vas a estar aquí con nosotros más seguido. ¿Quieres usted que me quede o qué? Claro, una persona como usted no se encuentra en cualquier lugar. Aquí no teníamos carretera. Aquí solo viajábamos por mar, en lanchas, en canobas, porque mi papá tenía la canoba y la vela. Él podía ir a traer las, pues lo que necesitábamos, como pues la harina, frijola, loretas. Vamos a ponerle un aceitito de oliva para que el ajo se esté fermentando un poquito. Me imagino que va a quedar delicioso. Y aquí, o sea, ustedes de aquí no podían salir, solo podían salir en barca. Sí, en barca o en mula. ¿Y en qué año hicieron el camino? Casi ya hasta los 30 años ya. ¿Y no se sienten aquí ustedes un poquito aislados, un poco solos? Pues más que nada estamos acostumbrados ya a vivir aquí y pues nos gusta. Las familias de esta comunidad éramos pocas, éramos cinco familias. ¿Tiene usted familia? Sí, tengo cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? ¿Y viven todos acá o...? Sí, aquí vivimos todos. Y ahorita ya vemos como 87 familias. Y pues no nos gusta nada la ciudad. Es mejor estar aquí. Verónica, italiana, ¿no? Italiana, sí. La tranquilidad, la paz que hay aquí en este lugar. ¿Qué haces por acá tan lejos de casa? Bueno, yo trabajo la plata, pollería, en piezas soldadas, con piedras naturales, preciosas. Pues tiene usted buena cara. Debe ser que no se está mal acá, eh. El gusto de conocer, de descansar, de estar en la naturaleza. Jurel. Es un pescado que lo tengo en un filete todavía con la piel, que es el que te voy a preparar, es muy fresco. Yo me siento contenta con mi comunidad, la quiero mucho. Ahora más y más se enamora uno de su comunidad porque a pesar de tantos retos que desde chica hemos pasado. Perfecto. También me gusta ponerle un poquito de orégano. Qué rico. Es regional de aquí, del lugar que hay en el campo. La ventaja que ya tenemos el camino. Claro que sí. No está en perfectas condiciones, pero pues hay un acceso que se puede viajar ya para una emergencia, para ir a... Su mayor necesidad en este momento sería una ambulancia. Una ambulancia, sí. Y pues una persona bien preparada, pues con todos los... para poder estar bien preparada y dar los primeros auxilios. ¿El agua, por ejemplo, ustedes de dónde la sacan? El agua la traemos, es traída de un manantial de la montaña. ¿Aquí cerquita? Sí, a ocho kilómetros de aquí de la... ¿Y hay agua para todos? Hay agua para todos. Ahorita, hasta ahorita hay agua para todos. ¿Y aquí no hay electricidad? No, no tenemos, sólo tenemos luz de una pila. Pero sí, la luz para mí es muy importante. Yo puedo ofrecer un mejor servicio ya con la luz, teniendo mis refrigeradores, todo lo que el cliente me pide. ¿Pero usted preferiría que fuera solar? Sí, que fuera solar, que el gobierno nos apoyara con créditos. Con créditos, lo de la planta y de un refri me dijo, te saldría a ti en 95 mil. Ahorita estamos con hielo, entonces digo yo, si tenemos un refri solar pues que nos apoyaran con eso, porque al tener un mejor servicio íbamos a tener mejor clientela y podíamos crecer más. Totalmente. Es enorme. Sí. Me gusta, me gusta que el cliente coma. Lo que le preocupa a usted aquí, que es que viniera gente de fuera a intentar explotar esto. Eso es lo que me preocupa y me está preocupando muchísimo. Pero se dice que el ejido ya está vendiendo y a mí me preocupa mucho que ha vendido este cerro que está aquí enfrente y que van a hacer hoteles. Ya. ¿Qué va a pasar con la contaminación? ¿Se va a contaminar el pescado? Ya no vamos a ir ahí donde nosotros pescamos como mujeres. El mejor pescado, dice, del mundo. Me va a encantar esa de mi vida, seguro que sí. ¿Cuándo va a gobernar usted? Porque yo creo que cuando gobierne este todo va a ir mejor. Eso es lo que yo he pensado. Pues es verdad. Usted ama su tierra y habla muy bien y tiene las cosas muy claras. Yo si quiere me vengo a hacer campaña con usted. ¿Quieres campaña? El filetón. Aquí se come del mar a la mesa. Directo. Directo. Bueno, ha quedado claro que yo me iba a ir temprano hoy para intentar no llegar a ningún sitio de noche, pero obviamente no he podido... he sucumbido a los encantos de agua verde. Y nada, a darnos un homenaje como pocas veces, la verdad. Gracias Carlos. Gracias. Yo quiero mucho a las personas que andan en moto, porque sé que ellos son verdaderamente turistas que se esforzan y llegar hasta las comunidades. Valoro mucho ahorita lo que el turista en moto nos está visitando. Tiene agua. Tiene agua. Muchas gracias Leonor. Qué rico. Bueno, he decidido quedarme una noche más aquí en Agua Verde con Leonor, que me está tratando muy bien y me está dando de comer muy bien. Bueno, estamos en Agua Verde y yo voy hacia el sur, hacia Ciudad de Constitución. Entonces, lo lógico sería volver por los pasos de ayer y hacer todo esto hacia acá. Lo que pasa es que aquí no se ve, pero aquí hay unas brechas que llegan hasta unos ranchitos que hay por aquí. A ver, la idea es... voy a intentar buscar la brecha, que sí que hay una brecha que va a San José de la Noria, ¿no? San José de la Noria. San José de la Noria, que debe estar por aquí. Y aquí hay una brecha. Esto está detrás de esas montañas. Todo el mundo dice que está muy complicada. De hecho, llegó un español el otro día aquí con una moto grande, pero venía destrozado. Venía destrozado, muy cansado. Que, como veis, son bastante jodidas, aparentemente. El otro día llegó un tal José, español, en moto, por lo que me han dicho, yo creo que grande. Y la agarró de bajada. Y la agarró de bajada. Que de subida creo que es imposible. Pero como soy muy cabezón, lo que voy a hacer es... Voy a dejar todo aquí, el equipaje, ¿me lo guardas? Claro, claro. Voy solo con la moto, miro cómo está la brecha y vuelvo, ceno rico otra vez. Duermo aquí y ya mañana veo si me voy por la brecha Berengenal o me voy por la carretera y todo bien. Como soy un poco cabezón, a mí lo de volver por el mismo sitio que he venido, pues no me apetece. Me gustaría avanzar por ahí, por esa brecha. Bueno, vamos allá. A ver qué nos encontramos. Tengo que ir por este Caminibiri, que es por donde vine ayer, hasta el cauce de un río. Y ahí, a mano izquierda, sale la brecha. Que el cauce del río es este. Y la brecha, ¿qué? ¿Será esta? Disculpa, ¿la brecha que va a San José de la Noria es esta? ¿Ahí? Sí, voy a mirar nada más. Bueno, todo el mundo dice que está muy malo y estos chavales, pues son jóvenes y por tanto intrépidos. Así que yo creo que está casi descartado que lo haga, pero bueno, vamos a mirar, ¿no? Ya que estamos. Vale, pues sí, es esta. Así que ala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.